Gracias que nos permite estar congregado en tu nombre. Oh Dios, a ver los cielos y háblanos. Háblanos es tu palabra, honra tu palabra y bendícele en nuestro corazón. Padre, tu palabra va a ser sembrada en tus corazones. Si tú dijiste, no volverá a mí vacía mi palabra. Señor, que tu palabra en el poder que ya encima tienes, haga todo aquello por lo cual es enviada. Ábrele nuestros oídos, ábrele nuestros ojos, damos un corazón entendido. Y mientras hablamos tu palabra, sana toda enfermedad, quita toda maldición y opresión en el nombre de Jesús. Padre, la autoridad que tú me has dado como tu siervo y la autoridad que me ha dado en tu palabra, se ha atado todo espíritu inmundo. Se ha atado todo espíritu en las tinieblas. Se ha amarrado, atado toda enfermedad, opresión, distracción en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias por tu fidelidad, Señor. Tú dijiste, Señor, que estarías con nosotros, donde hay dos o tres. Y aquí hay mucho más que dos o tres. Distiende tus manos. Bendice ese hogar y guarda sus hogares, donde ellos dejaron para estar aquí en tu casa. Que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen en la tierra. Bendito sea tu nombre para siempre. Amén. 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 Dene un fuerte aplauso al señor que le está conmigo. ¿No es bueno? Dile que el otro lado es más bueno que tú y yo juntos. Sí, Dios es bueno. Toma su asiento, por favor. Amados, vamos a abrir nuestra Biblia en el Antiguo Testamento y vamos a hacerlo en el libro de Levítico capítulo 25 libro de Levítico, capítulo 25 de la Biblia de la Palabra de Dios Gloria al Señor capítulo de Levítico Gloria al Señor este tema que toca aquí Levítico no es la parte central del mensaje pero es como una apertura a lo que queremos decir porque es más tarde de lo que nosotros creemos y ciertamente debemos ponernos bien a cuenta con Dios porque todo se apresura todo se apresura al final viene un final viene un fin Jesús aprueba el fin ¿está escuchando? y Él habló sobre señales que estarían antes del fin y tendríamos que prestarles atención y nosotros no queremos estar afuera de lo que va a suceder sino queremos estar preparados no debemos temer a lo que viene a la tierra sino estar alertados ¿está bien? si estamos preparados y estamos alertados entonces podremos amortiguar el dolor ¿está bien? aquí en el libro de Levítico en el capítulo 25 dice así la Palabra de Dios Jehová habló a Moisés en el monte y Sinaí diciendo habla a los hijos de Israel y diles cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy la tierra guardará reposo para Jehová seis años sembrarás tu tierra y seis años podrás tu viña y recogerás su fruto por seis años pero el séptimo año la tierra dará descanso la tierra tendrá descanso reposo para Jehová no sembrarás tu tierra ni podrás tu viña lo que nace en la planta lo que naciera de suyo en tu tierra cegada no lo cegarás el día el día cegarás porque dice seis años secharás el verso 3 seis años sembrarás pero el séptimo la tierra tendrá descanso lo que nace quede en la planta eso es lo que dice el verso 5 lo que nace de suyo naciera en la tierra cegada no lo cegarás la suma de tu viñedo no lo endiviarás porque la tierra tiene que reposar más el descanso de la tierra te dará para comer la tierra y tu sierra ¿qué está diciendo? que los seis años vas a cosechar el fruto de la tierra al séptimo año vas a dejar que nazca lo que la tierra ve no la vas a sembrar y lo que la tierra te dé vas a sacar solo para comer nada más que para comer y lo demás quedará en la planta no será para hacer negocio ¿me escuchan? eso es lo que estaba hablando aquí más el descanso de la tierra el séptimo año te dará para comer a ti a tu siervo a tu siervo a tu criado a tu extranjero que mora de contigo a tu animal a la bestia que hubiera en tu tierra será todo el fruto de ella para comer encontrarás siete semanas de años siete veces siete años siete semanas donde cada día de la semana es un año ¿está escuchando? o sea que una semana son siete días pero ahí le van a llamar a cada día le van a llamar un año ¿está escuchando? por tanto cada semana serían siete años y dice y contarás siete semanas que cada semana sería un año contarás siete semanas de años siete veces siete años de modo que los los días de las siete semanas de años vendrán a ser de cuarenta y nueve decirle que no te lo hago por favor ¿ustedes saben multiplicar? porque Dios sabe sumar y multiplicar pero hay una cosa que ellos no saben díganle que de otro lado Dios no sabe de estar Dios suma y Dios multiplica vamos díganle que de otro lado eso es mi padre él suma y él multiplica él no resta ¿está escuchando? contarás siete semanas de años siete de esos siete años de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a ser de cuarenta y nueve años entonces harás tocar fuertemente la trompeta diga gloria a Dios perdón permítanle que de otro lado ¿usted se limpia los oídos? Señor dame oídos para oír cuando suene la trompeta porque se tocará fuertemente la trompeta ¿para qué se va a tocar la trompeta? en el mes séptimo a los diez días del mes ¿cuál es el primer mes de Israel? directo a ese lado marzo marzo primer mes marzo abril marzo julio julio agosto septiembre el día de septiembre se tocará la trompeta muy bien entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el otro año el año cincuenta o sea que el día de septiembre a partir de ahí comienza a contarse el año cincuenta termina el día de septiembre termina el año cuarenta y nueve que es el año sabático ¿está escuchando? y santificaréis el año cincuenta y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores libertad una gran palabra la tierra viene a traer libertad ¿qué significa cuando hay libertad? las cadenas se rompen las cadenas que me ataban dígalo protazón por el Señor ¿no es? las cadenas que me ataban protazón por el Señor y mi copa llena está llena está y mi copa llena está llena está ¿de qué? del aceite que me siente desde el trono del Señor del aceite que resiente del trono del Señor ¿cuánto dice no menos? ¡Ey! muy bien en el capítulo 24 usted tiene allí que dice aceite para las lámparas mire que está claro ¿necesita aceite? aceite muy bien el Señor tiene aceite para sus lámparas pero dentro del capítulo 24 aceite para las lámparas dice el pan pan de la proposición pan de vida el pan de vida ¿está escuchando? sí ahora con aceite y con el pan de vida ¿qué tenemos? yo tenía que haber dicho los gritos poder de Dios ¿está escuchando? porque no podía faltar el pan de la proposición en el tabernáculo y la lámpara no se apagará el fuego en el altar de Dios arderá continuamente escuche bien nosotros somos la lámpara donde tiene que haber aceite y nosotros debemos alumbrar ¿está escuchando? muy bien estimológicamente la lámpara es la palabra de Dios lámpara es tu palabra y alumbrera mi camino pero el aceite es el Espíritu Santo con el cual el selló a los creyentes por tanto una lámpara sin el Espíritu Santo sin aceite no puede alumbrar así que el Señor trae aceite para la lámpara y el pan de la proposición esto dijo yo soy el pan vivo que descendió del cielo en el evangelio de Juan capítulo 8 capítulo 10 habla del pan vivo el pan que descendió del cielo ¿está escuchando? el verso 10 en el capítulo 25 dice santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores aleluya libertad de la opresión libertad de las cadenas libertad de los poderes de Satanás libertad del pecado libertad de la maldición sobre la tierra ¿está escuchando? la libertad ahora estaba hablando con el Señor y él que me doy cuenta que me ama mucho porque lo que le pido me da el instante me lo hace saber y estaba hablando con el Señor diciendo Señor ¿cómo es Jesús? y el Señor me había permitido el próximo viernes explicarles a ustedes sobre el año en que vivimos me pregunten ¿qué año vivimos? supuestamente por el calendario gremoriano nosotros estamos en el año 2015 ¿está escuchando? 2015 pero ¿qué sucede? que nuestro calendario es de 365 días pero nosotros le hemos añadido 300 a los 365 días hemos añadido esos 5 días pero verdaderamente Dios cuando hizo los días los meses los años creó el año para el ser humano de 360 pero nosotros le añadimos 5 días eso después de Cristo quiere decir que nosotros hemos estado viviendo 2015 por 5 días 2015 por 5 le da más de 10.000 días más de 10.000 días a ver cambio me ayude con la cuenta 5 por 5 que bien 5 que llevo 2 5 por 1 y 2 7 5 por 0 0 o 5 5 por 2 significa que tenemos 10.075 días que nos hemos vivido pero nos lo hemos contado como calendario delante de Dios nos lleva a nosotros que en vez de estar viviendo en el año 2015 estamos viviendo en junio del 2042 a esto usted lo tiene que dividir entre 160 y le va a dar 27 años 11 meses y 5 días si usted lo suma 27 años y 11 meses y 5 días estamos en el 3 de julio de 2042 muy bien este día sábado estamos aquí en la fuerza de choque en la intercesión el señor así me dijo donde estaba donde estaba me dice levanta tu suportiza y vi en 2042 el señor me dijo añádele los 7 años de la tribulación y la gran tribulación que son estos 7 años de la tribulación y la gran tribulación es un periodo de tiempo en que usted lo tiene que entender de esta manera cuando Cristo Jesús murió en la cruz del calvario aquí tenemos una cruz vacía y una tumba vacía cuando Cristo murió en la cruz del calvario se cumplieron 69 semanas de las 70 semanas de la 10 capítulo 9 versículo 24 al 27 donde la mujer le dice 70 semanas están determinados para tu pueblo para terminar la tribulación sellar la profecía un girasal con los años terminar la prevaricación ¿está escuchando? amén entonces comenzó aquí un stop se detuvo el tiempo profético para Israel pero comenzó el tiempo llamado gracia a las naciones del tiempo ¿está escuchando? se detuvo el tiempo en las 69 semanas para Israel se cumplieron 69 semanas y Dios detuvo el tiempo esto usted no va a entender si usted hace un estudio formalizado en la Biblia sobre las dos higueras una higuera fue la que el señor dijo mal nadie coma fruto de ti se secó y luego estando en el monte de los olivos le dijeron dinos cuando serán estas señales y que señal habrá de tu venida y el quinto el siglo y el señor dijo mirar la higuera cuando reverdece ¿por qué le dijo mirar la higuera? porque el señor al entrar en Jerusalén tuvo hambre y fue a una higuera que estaba verde que estaba llena de hojas pues no era tiempo de fruto y el señor sabía que no era tiempo de fruto como un buen judío porque Jesús iría a buscar fruto en una higuera que él sabía que no era tiempo de fruto porque él fue a buscar fruto porque no era el hijo para comer y saciar su apetito corporal que él quería sino que esa higuera era símbolo de Israel él venía a Israel Juan capítulo 1 versículo 10 y 11 dice a los suyos vino y los suyos no lo recibieron mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios ¿puedes decir amen a eso? así que esa higuera es Israel y él dijo mas nadie nunca jamás coma fruto de ti y al otro día volvieron a entrar porque había tanto pecado y prevaricación en Israel que él no quedaba la noche allí dentro salía afuera hacia Britania a la casa de Lázaro y Marta y de María y pernoctaba allí al otro día cuando él volvió Pedro al ver la higuera y sus discípulos le dijeron señor la higuera que maldijiste se ha secado por tanto cuando fue otra vez al monte de los olivos ahora en frente de Jerusalén Jerusalén estaba en el monte Moria él estaba en el monte de los olivos está en frente hay los montes y entre ellos el valle con el torrente del Cedro y él se iba allí al monte ahora y sus discípulos le hablaron y él dijo cuando veáis a la higuera que reverdece así que ellos vieron una higuera secarse y ahora él dice que esa higuera reverdecerá es Israel ¿me está escuchando? en el año 1948 1948 Israel reverdeció por lo tanto el tiempo de la gracia para las naciones según la profecía de Oseas capítulo 6 versículo 2 decía dos días dos días ¿para quién? dos días para las naciones y tendría que venir el tiempo de Israel ¿cuánto están entendiendo? ¿cuánto están comprendiendo lo que estoy diciendo? tienes que entenderlo para saber la hora que estamos viviendo ¿está escuchando a la iglesia? o sea que el tiempo para Israel está a punto de comenzar porque el Señor dijo no pasará esta generación hasta que todo acontezca en 1948 comenzó y aquí comienza usted a contar 70 años una generación que le proyectará hacia este punto 70 años ha comenzado el retorno de Israel a su tierra ¿está escuchando? aunque verdaderamente es una declaración de Balfoy en 1917 pero no vamos a contar en 1917 porque Israel no volvió hasta 1948 pero en 1917 la declaración de Balfoy es que tendría que entregarse de Israel entregarse de la tierra prometida pero los trámites judiciales fueron caminando y caminándose hasta 1948 así que en 1948 comienza a contarse la última generación 70 años estos 70 años los va a llevar hasta esta época donde comienza a terminarse el tiempo de gracia los dos días los dos días observe usted que si estamos en este momento en el 2042 los dos días de gracia ya están cumplidos se cumplieron en el año 1973 en 1973 si Cristo hubiera venido todos nosotros tal vez no estuviéramos algo ¿está escuchando? porque hace 42 años que han pasado ya ahora observe esto mientras se termina estos dos días de gracia para la iglesia va a comenzar este periodo que es la semana número 70 la semana número 70 esta semana número 70 es una semana de 7 años es una semana de 7 años 7 años el ángel le dijo que hay 7 años divididos en dos periodos el señor dice que ahora estamos en el principio de la semana que sería el atardecer 2015 es el atardecer ¿qué sucede con el atardecer? pregúnteme que está claro ¿no oye la canción de los trabajadores? vienen pisando los tejones con sus asadones y sus picos aquí y han trabajado toda la tarde se ve poca luz y allá la luz del rancho la luz de la casa donde está hiriendo el cuchero y le espera un baño caliente ya es hora de dejar de trabajar es hora de volver a casa ¿está escuchando? sí este es el atardecer cuando comience este atardecer que es la semana número 70 Dios hará una cosa quiero que lo escuchen aquí Dios hará una cosa esta semana está señalada por Dios por siete sellos y luego por siete trompetas y luego por siete copas de la ira de Dios en el evangelio de Mateo capítulo 25 la escritura dice a la medianoche a Jesús general si aquí estamos en el atardecer aquí estamos en el anochecer y aquí estamos en la medianoche ¿está escuchando? y luego viene el amanecer o la gran oscuridad y luego el día ardiente como un horno lo tenemos que tener bien claro aquí para saber dónde estamos con el Dios no estamos en el 2015 estamos en el 2042 si a este tiempo aquí 2042 delante de Dios delante de los hombres es el 2015 pero delante de Dios es el 2042 porque los hombres cambian mercadetarios no Dios amén y escuche bien si estamos en el 2042 y le sumamos estos siete años entonces llegaremos al final de esta semana en el 2049 y supuestamente aquí tendría que ser el retorno el retorno de Cristo hacia abajo con la iglesia la segunda venida de Cristo en este periodo llamado Armagedón o Tercera Guerra Mundial ¿me queda claro para el programa? se va a proclamar a todas las naciones una gran liberación si estamos si estamos en el tiempo yo le aseguro que no queda no nos queda tal vez ni siquiera un año para estar aquí en la tierra Cristo está a punto de regresar todas las profecías están cumplidas las señales de antes del fin han ido cesando terremotos pestes hambres y guerras han ido cesando porque eran señales que dice que comienza el fin ahora está a punto de comenzar el fin y va a venir como una quietud al mundo y se va a preparar al gobierno en esa quietud va a venir un eufórico estado de paz a todas las naciones pero va a haber la manifestación en las naciones de dos personajes la Biblia le llama a uno de ellos el falso profeta y al otro le llama el anticristo o el hijo de perdición solo que el anticristo no se puede manifestar hasta la mitad de la semana el falso profeta trabajará para él organizará todo para él porque hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado del medio dice pesa no licencia así que si hay quien lo detiene él quiere manifestarse pero no puede porque está la iglesia gloriosa del señor en la tierra cuando la iglesia sea arrebatada entonces se manifestará el disco al cual el señor destruirá y nico cuya manifestación que son prodigios y señales mentirosos y por obra de Satanás ¿cuántos están entendiendo eso? observe aquí iglesia si en los siete años antes de comenzar tienen que coincidir con la palabra de Dios ¿cuánto tiempo nos queda a nosotros si son setenta años una generación? una generación son setenta años y del mil novecientos cuarenta y ocho sumamos setenta años nos vamos al año dos mil dieciocho y ya estamos en seis meses siete meses que hemos quemado de esos tres años que nos queda al enero del dos mil quince estaríamos quedando con tres años pero estamos en agosto por tanto ya nos quedamos siete meses nos estarían quedando dos años ¿está escuchando? dos años por lo pronto iglesia estamos en este tiempo que es el atardecer el atardecer si está cayendo la tarde viene la hora y que nadie puede trabajar si nadie puede trabajar porque es el atardecer significa que la gracia de Dios la gracia de Dios para salvar a los gentiles va a comenzar a tener un enlentecimiento o se va a detener a mucha gente no quiere entender esto pero ¿cuál es lo que está sucediendo? ¿qué es lo que se palpa entre las iglesias? ¿qué es lo que se palpa entre el pueblo cristiano? se palpa un enlentecimiento se palpa un enfriamiento hay gente que está diciendo llega el día domingo y yo no sé qué predicar hay gente que está diciendo yo no sé qué hacer está viniendo un adormecimiento de parte de Dios van a cesar los evangelistas van a cesar los predicadores van a notar que muchos cantantes se van a hacer pastores muchos evangelistas se van a hacer pastores porque afuera el mundo ya no está respondiendo y van a notar que muchos cantantes se van a ir a vender su música a los carismáticos y a los católicos y a cualquier otro grupo religioso que le abra y ellos dirán contarle predicando la palabra pero no es eso sino que la gente solamente comienza a sentir un deseo de estar entretenida y no un deseo de buscar sinceramente a Dios ¿por qué? porque el sueño de parte de Dios viene por cuanto el tiempo en que estamos es el atardecer y cuando comienza el atardecer ya nadie puede trabajar recuerda Jesús cuando sanó al ciego y escupió en tierra e hizo lodo puso lodo y le dijo voy a la mano que así lo he pero él dijo una palabra profética mientras estoy en el mundo luz soy del mundo pero viene la hora en que nadie puede trabajar hablando que vendría un momento de tinieblas en que no se podrá hacer la hora de Dios por lo tanto el pueblo del Señor se va a congregar y vamos a ver la construcción del tercer templo en Israel vamos a ver un estado de paz entre los países árabes e israeles vamos a ver la aparición de una super iglesia mundial que une a todas las iglesias y de ahí van a elegir este papa va a salir y va a aparecer por primera vez el nombre de un papa que lleva el nombre de un apóstol y le van a llamar Pedro el Grande o Pedro I como diciendo este es San Pedro y ese papa es el que le va a decir a la gente este es el Mesías cuando la iglesia sea anotada ese papa anunciará a Israel este es el Mesías y el vendrá y se sentará en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios y comenzará entonces a perseguir a Israel y la migra dice le serán dadas a Israel las alas de la gran ángela ¿cuál es esa ángela? la aviación norteamericana la aviación de Inglaterra son los dos países que la aviación está representada por una gran ángela el escudo de México y el escudo de otros países el escudo tiene un ángela pero la OTAN Europa la aviación de Estados Unidos es un ángela y eso socorrerá a Israel y podrán sacar hasta dos millones de judíos de la tierra y esconderlos mientras pasa la gran tribulación cuando pasa la gran tribulación y el anticristo trae la tercera guerra mundial al mundo estos estarán escondidos y cuando regrese Jesucristo en la batalla de Albaquerón para poner fin al anticristo y a su sistema él viene juntamente con la iglesia él llamará a Israel y habrá un segundo rapto el primer rapto es hacia el cielo al tribunal de Cristo y de ahí a las bolas del correo pero cuando Cristo regrese habrá un segundo rapto y ese rapto es de las los que quedaron de Israel vendrán y se encontrarán en el monte de los olivos y verán al Señor que desciende y dirán este es nuestro Dios que hemos esperado y llorarán como se llora por el migén y el Señor quitará la venda de sus ojos en Isaías capítulo 26 dice y hará el Señor en este monte en Israel una cena para ellos los ángeles traerán vinos vinos puros y tuétanos refinados el que coma de eso vivirá mil años sin su suya enfermedad está escuchando le va a cambiar genéticamente la condición de ellos porque de esos judíos nacerá la promesa que Dios le debe a Abraham cuenta las estrellas del cielo y mide la arena del mar que si la arena del mar se puede venir y si se pudieran contar las estrellas del cielo también la descendencia de Abraham se la contaron por lo tanto en este momento el Señor tomará a esa gente que quedó viva ahora no se engañen la descendencia de Abraham no es solamente Israel no se engañen amamos a Israel pero la descendencia de Abraham no es solo Israel también es Arabia ¿está escuchando? Arabia también será salvado y los hijos de Israel muchos dicen así que Israel vivirá desde el río Éusrates hasta el mar grande y desde Egipto hasta la Siria toda esa tierra será de Israel no dice de Abraham y Abraham también son los árabes cuando comenzaron los árabes a ser mala gente los árabes comenzaron a ser mala gente cuando apareció su religión llamada el Islam ¿está escuchando? y la religión del Islam hace a cada creyente del Islam un musulmán cuando usted se convierta al Islam la meta es que usted llegue a ser un musulmán ¿qué es un musulmán? alguien que se somete al Islam al Corán y a la creencia de que Allah es el único Dios y Mahoma es un profeta y el Islam fue el que rompió las relaciones con Israel el Islam fue el que sometió a la mujer a meterla en esas turbas turcas en esos vestidos negros y oscuros que solamente se le ven los ojos y algunos tienen una rejilla y no pueden mirar hacia afuera en parte tenía razón porque cuando vemos la desnudez que hay hoy en día tendríamos que pedir a Dios quemar una turba turca pesas porque está bien que haya liberación femenina pero algunos abusaron ¿está escuchando? Dios le dio libertad pero Pablo dijo solamente que los seis están libertad para la carne y las convirtieron en libertad ahora sí que los musulmanes exageraron sí que exageraron porque han hecho esclavas a las mujeres ¿está escuchando? así que cuando el Señor viene y suena esta trompeta final esta trompeta final está anunciando liberación al mundo entero nosotros estamos esperando a Cristo pero Cristo viene a ponerle fin al pecado a la prevaricación y a cumplir con todo lo prometido por lo tanto el Señor tiene que sacar a la iglesia de la tierra observe los grandes juicios de Dios en los tiempos de Noé le dijo a Noé que preparara un alca en que se salvaron los creyentes y Dios le dio casi cien años de tiempo a la gente que vivía en ese tiempo en la tierra y en ese tiempo todo el que creyó fue santo pero era tan grande la maldad por la cual Dios dijo que les salvaría el juicio que nadie se salvó sino Noé su mujer sus tres hijos y las mujeres de sus hijos o sea solo ocho personas solo ocho personas en las ciudades de Sodoma y Gomorra y toda la llanura quiero decirles que el fuego de Dios no cayó solamente sobre Sodoma y Gomorra habían cinco ciudades Alma Cebollín Sodoma Gomorra y la otra es Soa y nos dijo dejarla ir a Soa pero cuando llegó a Soa se escapó a la montaña y Dios destruyó Soa con las cinco ciudades ¿está escuchando? por eso uno de los profetas menores al Señor dice oh Israel ¿cómo podré hacerte como a Adon o a Cebollín cuando destruyó el Señor Sodoma y Gomorra destruyó esas ciudades también ¿cómo podré hacerte como a ellos? Dios dijo no los trataré como cuerdas humanas y las juzgaré por las leyes de las adultas y le pone a Jerusalén un nombre y le pone a Samaria otro nombre la capitán de Israel recuerde que Jerusalén no es la capitán de Israel sino la capitán de los primos de Judá porque las naciones se dividieron en dos naciones ¿están entendiendo eso? se dividieron en dos naciones y recién en Ezequiel el Señor dice toma el palo de José y toma el palo de Judá y hazlo un solo palo para que sean uno y se vuelvan a unir se vuelvan a unir pero ahora Dios se está trayendo cumpliendo la profecía de Ezequiel 37 y 38 de todas las naciones y está trayendo a los hebreos a los israelitas y las tribus que estaban perdidas observe esto y dice en la India habían judíos que pertenecían a la tribu de Dan que en la gran diáspora la gran dispersión del imperio romano estaban allí se encontraron en Mozambique África judíos israelitas y fueron a hacerle un código genético a su sangre y estaban perfectamente protegidos y guardados y los están trayendo de Europa del norte y del sur como dice Ezequiel 37 y Ezequiel 38 traeré a mis hijos del norte y del sur de oriente y occidente y poseerán su tierra así que Dios está trayendo a los hebreos de todas partes del mundo hay noticias en los en los diarios hebreos en los diarios israelitas y están haciéndole una pregunta a toda la población del mundo sospechas que tal vez tu descendencia es hebrea israelita judía o de alguna de las tribus de Israel conéctate con la embajada de tu país vaya y hagas el análisis de sangre pero permita que sea la embajada de Israel por ahí usted tiene una descendencia judía y le dicen ¿quieres vivir en Israel? te damos el sueldo de dos años te damos un apartamento y te damos un trabajo vas a trabajar medio día por esos dos años y vas a aprender el hebreo ¿qué le dice a Israel? ¿quiere saber si su sangre es hebrea? porque eso es lo que está pasando están reuniendo de todas las naciones y de todos los países del mundo y están haciendo un llamado a las embajadas de Israel a que todo aquel que es hebreo todo aquel que desciende de alguna de la tribu se fueron a la India y encontraron la mitad de la tribu de Dan se fueron a Mozambique en África y encontraron una de las tribus de Israel Francia tiene que liberar casi dos millones de judíos casi dos millones el presidente de Francia tiene un problema porque hay mucho capital económico hay muchas empresas que van a regresar a Israel yo quiero que veamos un video y que ustedes en este video van a poder observar este nombre este nombre que voy a anotar aquí es el nombre que le llama a este periodo de siete años se llama una yemita una yemita una yemita son siete son siete años pastor ¿por qué está insistiendo con esto? porque ahora el trece de septiembre el trece del mes próximo termina el año sabático se cumplen cuarenta y nueve años y todo el mundo está pensando que es el último periodo para la nación de Israel de cuarenta y nueve años imagínese usted e imagínese me imagino yo también esperará el señor otro año sabático de cuarenta y nueve años para que Cristo regrese usted y yo sabemos que el pecado nos consume si el señor demora solamente quince años más ¿lo está escuchando? nos consume la iglesia la maldad verdaderamente nos consume este mundo ya es como una sombra y morra el señor se llevó al cielo a una sierra de Dios y allí el señor lloraba con ella y dice hija huele ese olor dice el señor no se puede respirar dice sí así es el pecado de las naciones huele y el señor dijo estas palabras huele a perro muerto el pecado de las naciones el desnubimiento de sangre las violaciones la homosexualidad los abortos la droga los divorcios sabían que en Asia una nación tan terca de cabeza ya no se conforman con la homosexualidad o el nefiatismo ya habían aprobado hace unos cuantos años atrás el casamiento de hombre con hombre y mujer con mujer sino que ahora han aprobado el casamiento de tres pueden casarse tres mujeres o pueden casarse tres hombres está en internet y hay tres hombres así disfrutando muy tranquilos que nos vamos a casar y hay tres mujeres muy tranquilas que el país aprobó huele a perro muerto delante de Dios el pecado de la humanidad usted cree que Dios podría esperar 49 años más para traer liberación a las naciones creemos firmemente firmemente creemos firmemente iglesia que este es el tiempo donde en este jubileo de Israel se va a construir el tercer templo y si entre el mes de septiembre de este año 2015 y entre el mes de diciembre de este año 2015 llegaras a construirse el templo de Jerusalén usted debe observar algo si estamos aquí en el atardecer y está a punto de comenzar estos siete años entonces el Señor comenzará a abrir uno de estos siete sechos mucha gente dice que primero están los siete sechos y luego las siete trompetas y luego las siete copas de la ira es imposible sino que cuando el Señor abre los siete sellos esos siete sellos habla del juicio de Dios a las naciones y del juicio de Dios a Israel no pueden suceder los siete sellos y hacer lo que ahí está escrito y luego las semanas y luego las trompetas y luego la copa de la ira no alcanza el tiempo y se tendrían que repetir los mismos juicios que están en los sellos cuando comiencen a suceder las trompetas tendrían que volver a suceder porque en los sellos están detallados las trompetas y las copas de la ira por tanto si el Señor primero habla un sello y lo que está escrito en ese sello sucede entonces el Anticristo tendría que aparecer dos veces los grandes terremotos tendrían que aparecer dos veces las plagas tendrían que aparecer dos veces sino que los teólogos han confundido de que primero están los sellos y luego las trompetas y luego las copas de la ira ellos han olvidado que los siete sellos están sobre la semana número 70 así como este púlpito aquí están los siete sellos cubriendo los siete años que están entendiendo donde usted tiene que hacer una partición a la mitad de los siete años y poner los primeros tres años y medio son las trompetas y los otros tres años y medio son las copas de la ira que a la mitad de la semana el Anticristo romperá el pacto dice Daniel a la mitad de la semana dice y por otra semana confirmará el pacto otra semana ¿cuál? una semana de yemita de siete años una yemita de siete años y entonces aparece cuando el Señor abre el primer sello el primer sello tiene que ver cuando dice el libro de Apocalipsis y apareció un hombre en un caballo blanco con una corona con un arco y vino venciendo y para vencer mucha gente cree que ese es Jesucristo yo quiero decirte que ese no es Jesucristo porque Jesucristo no viene venciendo para vencer ella venció y se sentó a la diez para el Dios Todopoderoso y ahí estará hasta que sus enemigos se han puesto por el trado de sus pies pero sus enemigos no van a ser puestos por el trado de sus pies por el Señor Jesucristo porque ella venció por cuanto cuando él iba a entrar a comenzar con su semana de la pasión de Cristo él habló y una voz habló del cielo y él se gozó y dice padre glorifica tu nombre y una voz le habló y le dijo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez y uno dijeron un trueno otro dijeron un ángel y el Señor dijo esta voz no vino por causa mía sino por causa de vosotros porque ahora ahora el príncipe de este mundo será juzgado y echado fuera el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado y se ha echado fuera cuando usted es miembro de Apocalipsis usted no encuentra ni un juicio para Satanás porque ya ha sido juzgado simplemente viente un ángel y lo ata con una gran cadena y lo arroja y le pone un sello y lo encierra hasta que pase mil años cuando los mil años lo hayan pasado él será libertado y hará de las luchas en la tierra y llevará la tierra a la cuarta que es lo mundial doc y magro al final del milenio y que dice allí y el diablo que los engañaba fue lanzado vivo él no pasó por un juicio ya fue juzgado Jesús lo dijo Evangelio de San Juan capítulo 16 no vino por causa mía esta voz sino por causa de vosotros ahora será el juicio de este mundo porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado así que amados cuando venga el primer sello el del primer sello el falso hombre de paz construirá el templo a Israel quiero que escuchen esto va a construir el templo porque en el templo oigan esto en el templo que van a construir tienen que venir los dos testigos quienes son esos dos testigos son dos profetas que Dios va a enviar para volver a Israel a los tiempos de la ley porque aunque le construyan el templo la nación de Israel no entiende han pasado dos mil años oigan no han pasado dos mil años sin practicar ellos están llorando por su templo ellos están llorando por su sacrificio ellos están llorando por su culto ellos no pueden tener un culto y ellos quieren otra vez volver a los tiempos de la ley a los tiempos de Moisés por tanto el falso profeta para que Israel abra el corazón y les crea y poder impulsirlos les van a construir el templo ese falso profeta es el líder de todas las religiones del mundo que a través de una doctrina ecuménica y carismática están uniendo a todas las iglesias del mundo todas las religiones todos los credos todas las doctrinas no importa lo que tú creas todos los caminos conducen a Roma todos los caminos conducen a Dios si bien que todos los caminos conducen a Roma no todos los caminos conducen a Dios hay un solo camino que conduce a Dios Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí la vida 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 mire que de un lado Dios es bueno estamos en el camino solo por su gracia usted no puede hacer nada para entrar en ese camino Él le invita Él le busca Él le encuentra y Él lo pone en el camino este camino se llama la gracia de Dios por gracia soy santo no por obras por medio de la fe y esto no de vosotros es lo que está está cumplido ¿están escuchando? ¿están entendiendo lo que acabamos de decir? pero usted le quedó a su lado ¿están seguros que entienden? la salvación Él es el camino es por gracia Él quiere salvarte no Señor yo he hecho tanto pecado Él te quiere salvar no Señor yo he sido un dragadito yo he sido un violador yo he sido un adultero yo he sido una mujer mala una mujer borracha y peleona Señor ya llegó el sexto marido Él te quiere salvar es por gracia tú no puedes hacer nada bueno Pastor yo le voy a dar todos los días es dulce para los niños así Dios me salva yo le voy a dar unas tierritas que tengo por allá por Sancaonda por Tupambaé yo tengo unas tierritas por allá creo que en la casa de la hija dejé una maceta le traigo las tierritas amarrete no es por obras no es por lo que tú hagas Él te quiere salvar a ti Él te quiere salvar es por gracia la gracia significa tú no lo mereces pero Él quiere salvarte porque te ama el que ama comprende lo que es el amor de Dios un padre que ama a sus hijos una madre que ama a sus hijos le puede sacar ganas verde madre pero usted le ama usted le ama y llora esa hija fue golpeada o ese hijo fue golpeado por la droga por la policía por la delincuencia y usted viene y llora con Él y clama a su Dios y dice perdónate y Dios se le mueve las entrañas porque Él vio así a su Hijo en la cruz por una humanidad que tiene una venda en los ojos la cual Satanás se la puso y que por la palabra de Dios es quitada esa venda eso se llama la gracia el amor de Dios muy bien lo grande es que se vive en este camino lo grande usted no tiene que hacer nada es por gracia por gracia son salvos Él envía la palabra al Evangelio de la salvación el Evangelio abre los ojos que el Evangelio al oír la palabra produce fe la fe no es producto de la imaginación no es producto ni una religión es dueña de la fe la fe es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque hasta para tener fe necesitas a Dios Dios te da la fe para que creas Él produce en nosotros el querer como el hacer por su sola y soberana voluntad a Él sea la gloria y la honra que alabanza en el que está del imperio y la honra bendita esa gracia poderosa dile que por un lado no la desprecie por favor porque por gracia son salvos mucha gente desprecia la gracia de Dios mucha gente desprecia la fe de Dios pero un día no habrás más fe en el mundo un día la gracia cesará y la gente buscará a Dios pues se cumplirá la escritura que dice envío a la tierra hambre pero no de pan y envío a la tierra sed pero no de agua sino de oír la palabra de Dios y discurrirán de un lado a otro y solo se tropezarán y encontrarán muchas religiones pero no habrá palabra de Dios porque el tiempo de la palabra para los gentiles tiene que cesar al comenzar la semana número 70 Dios concluirá su tarea a las naciones gentiles de la tierra y unirá hacia Israel y se enfocará por siete años a Israel pero conforme está escrito que Dios tuvo misericordia con Israel más no siempre estará en oscuridad Isaías capítulo 7 más no siempre habrá oscuridad para la que está ahora en oscuridad sino que dice de una forma magnífica y preciosa de esta manera déjeme decirlo porque está muy significativo y muy hermoso para estos días de lo que quiero hablar gloria a Jesús Isaías déjeme encontrárselo rapidito más no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia eso es Isaías capítulo 9 verso 1 tal como la prisión que le vino en el tiempo que le llenamente tocaron la tierra de Sabulón y tierra de Neftalí aleluya gloria al Señor gracias Jesús por tu palabra bendito sea tu nombre el verso 2 dice el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte luz que está deseosa de ellos quiere decir que no siempre habrá tinieblas viene un tiempo en que la gracia cesará pero ese tiempo será en la primera y segunda y tercera y cuarta y quinta y sexta trompeta y cuando comienza a sonar la sexta trompeta próximo a la medianoche cuando está muy oscuro y afuera en el mundo estén proinferando toda suerte de religiones y la gente buscando a Dios y la gente muriendo de hambre porque el caballo del apocalipsis el caballo negro con la balanza viene cabalgando sobre la tierra el caballo rojo con la espada y le fue dado que se matasen unos a otros está cabalgando sobre la tierra y luego vendrá el caballo de la muerte y la peste el caballo amarillo y la gente buscará a Dios pero hoy que es por fe hoy que es por gracia la gente no quiere a Dios se vuelven a las religiones y los que quieren al Señor juegan con el evangelio como niños con un juguete entonces Dios dice basta la gracia cesará para que no se manosee las cosas santas de Dios porque para él son muy santas y hoy el mundo ha comido miel la miel que viene del panal del cielo y se han empalagado con mucha miel por eso están jugando con el evangelio y él va a decir basta y entonces el mundo les dará lo que ellos piden el Señor dice dales lo que piden dales religiones dales placeres dales que jueguen con la carne pero mi pueblo que me amó mi pueblo que me buscó y aquí Dios está pasando revistas y tropas es aquí el capítulo 9 el Señor dice pones una señal en la frente a los que viven y claman aleluya todos los que estamos viendo las cosas que pasan las leyes que los gobiernos hacen las cosas terribles que aprueban aprueban el aborto aprueban la droga aprueban esas maldades y gememos en nuestro corazón y el Señor dice pones una señal en la frente a los que gimen y claman y cuando comience este tiempo a la mitad de este tiempo en la quinta trompeta se abrirá el pozo del abismo y los demonios saldrán a atormentar pero una orden del cielo se les dirá no os acercaréis a los que tienen el sello del Dios vivo en su frente Dios cuidará a su iglesia Dios cuidará a su pueblo Dios cuidará a su pueblo Dios cuidará Dios cuidará Dios cuidará Dios cuidará a su pueblo Dios cuidará hagan un repaso conmigo rapidito del libro de Apocalipsis habla el libro de Apocalipsis así con ustedes y le queda en el capítulo 1 y necesito que abra sus antenas bien abiertas y si tiene papel lápiz apunte bien rápido como un doctor sólo hablan en apocalipsis capítulo 1 y dejé lo así en apocalipsis capítulo 1 vamos a hacer una revisión rápida por tanto iré rápido de apocalipsis capítulo 1 es la presentación del señor revelación de jesucristo ayer se presenta como el dios eterno el dios todopoderoso el que tiene a las estrellas que son las iglesias y el que tiene a los candelabros el que tiene a las estrellas que son los ángeles y los candelabros que son las iglesias y los ángeles andan aleluya dentro de las iglesias y es el señor de ellos en el capítulo 2 y en el capítulo 3 es un mensaje de estos dos mil años a las siete iglesias y así está la iglesia de de la odisea que es la iglesia esta última que estamos viviendo ahora una iglesia que dice eso soy rico y me he enriquecido y él dice más tú no sabes que eres pobre ciego desnudo por tanto te aconsejo que de mi compresor refinar un fuego y que te vistas para cubrir tu desnudez y que en el capítulo 5 el rollo y el cordero y en el capítulo 6 habla de los hechos pero es tan detalle de los hechos pero no significa que porque él simplemente está contando lo que hay allí escrito no significa que vaya a suceder tenemos que comprender que los hechos abarcan los siete años porque es el tiempo para juzgar a las naciones gentiles que ya han recibido el evangelio en el capítulo 6 habla de los hechos y el capítulo 7 habla que el señor enviará a los testigos y salvará a él salvará a él en el capítulo 7 habla de la multitud de ropa blanca y aquí es donde los testigos de jehová se confunden en el capítulo 7 habla de 144 mil y no puede ser que los testigos que son más de 8 millones de personas en el mundo solamente pretendan que se salven 144 mil personas lo tomaron a la ligera y ni siquiera les permite leer la biblia para que ellos puedan darse cuenta que son 144 mil sellados y son 12 mil sellados de toda la tribu de Israel por eso Dios está haciendo que vuelva a toda la gente de las tribus de Israel de todas las naciones a Israel porque de sus hijos serán sellados ¿está escuchando? serán sellados ¿por quién serán sellados? por los dos testigos que predicarán en Israel los dos testigos le predicarán a Israel y salvarán de la nación de Israel solamente 144 mil los demás se salvarán si han aceptado a Cristo mucha gente quiere salvar a su Dios y eso es una hermosa obra en el capítulo 8 el Señor cierra el último sello y da lugar a las trompetas en el capítulo 9 es la quinta trompeta en el capítulo 10 es algo increíble porque se aproxima a la séptima trompeta pero en el capítulo 10 habla sobre el ángel con el bifito y en el capítulo 11 habla sobre los testigos y a la mitad del capítulo 11 de Apocalipsis habla sobre la final trompeta la séptima trompeta que está completamente en concordancia con primera de Corintios 1551 donde Pablo dice a la final trompeta porque se tocará la trompeta y yo creo que ustedes observen esto amado capítulo 8 en el verso 6 habla de las trompetas capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, 8, 9, 10 y 11 cuatro capítulos de Apocalipsis toma al Señor para las trompetas en el capítulo 14 habla sobre los 144 mil y el capítulo 15 habla sobre los aleluya habla sobre los ángeles que se preparan para las copas de la ira y el capítulo 16 habla sobre las copas de la ira y ya termina allí quiere decir que para las trompetas ese tiempo que viene donde estará la iglesia el Señor le toma cuatro capítulos de Apocalipsis detallando que va a suceder ¿por qué? ¿por qué tanto importancia para las trompetas y por qué un solo capítulo para las copas de la ira? porque las trompetas estará la iglesia aquí en la tierra ¿está escuchando? ¿eh? ya te dije que ningún demonio te va a tocar, no tengas miedo dígaselo a quien está a su otro lado ahora oiga, ya le dije que ningún diabo le va a tocar, no tengas temor mucha gente quisiera que nos fuéramos en la primera trompeta le paso un dato, yo también yo también quisiera irme en la primera trompeta porque no es fácil lo que viene pero le aseguro que viviremos tiempos bíblicos todos nosotros hemos estado continuamente leyendo la escritura diciendo, oh, yo quisiera ser como Pablo diría que te ha pillado, ¿serás como Pablo? serás como Pablo otro dice, oh, yo quisiera ser como Elías ok, Dios te da la oportunidad, ¿serás como Elías? diría que te ha pillado, ¿cómo vivió Pablo? en azotes, en tumultos, en cárceles oh, yo quisiera ser como esos de la Biblia, Señor el Señor te dará la oportunidad de ver el capítulo 11 anduvieron de aquí para allá viviendo en caverna cubiertos con pibios de ovejas diría que te ha pillado, chao, microondas chao, termofón chao de tu cita no, no se asulten, no va a suceder eso diría que te ha pillado, levántate las medias ya se te cayeron, ¿verdad? ya te fue la media de los papás y decían, ya se te cayó las medias porque ya estaba temblando diciendo, ay, Señor, todo eso por eso muchos cristianos quisieran que el rapto fuera la primera trompeta como que si Cristo se olvidara de su pueblo ¿cómo se va a olvidar si Él dice en su palabra que tengo esculpida en las palmas de mis manos? ¿cómo te olvidaré? No olvidaré a la niña de mis ojos No olvidaré a la niña de mi iglesia No olvidaré No olvidaré No olvidaré a la niña de mi iglesia Así que él no se olvidará de ti Iglesia Él va a estar contigo Él lo dijo antes de irse al cielo Toda potestad me ha dado en la tierra y en el cielo Mateo 24 Mateo capítulo 28 Verso 18 Pero dijo estaré con vosotros todos los días Aún hasta el fin del mundo Así que él va a estar con su pueblo Él va a estar con su iglesia Él va a estar contigo Claro que no sorprende Porque nunca hemos visto señales tan bíblicas Como la que está a punto de suceder Nunca hemos visto señales tan profundas Como la que está a punto de suceder Pues lo veremos Y nos gozaremos Porque el Señor dijo cuando esto comience a suceder Levanten vuestras cabezas Porque vuestra redención le está a ser Bien Bien Apocalipsis capítulo 8 Perdón Apocalipsis capítulo 6 Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos Y oría uno de los cuatro seres vivientes Decir con voz de trueno Ven y mira Y mire y aquí un caballo blanco Y el que lo montaba tenía Un arco Y le fue dado una corona Y salió venciendo Y para vencer Le fue dado un arco Y una corona ¿Usted cree que Cristo necesita un arco? No Este no es Cristo Este no es Jesús Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos El Cordero abrió uno de los sellos Y que él no va a abrir el sello Y va a abrir el segundo sello El tercer sello Y se va a montar Pero algunos dicen Es que no sé Me parece que Cristo Se puede multiplicar No, él no se va a multiplicar Iglesia Él le abre los sellos Y él está al lado de su padre En su trono Controlando todas las cosas ¿Cuándo viene Cristo? Apocalipsis capítulo 19 Puede buscarlo La segunda venida de Cristo Iglesia Es después de la boda del Cordero Apocalipsis capítulo 19 Están las alabanzas en el cielo Y luego en el capítulo 19 Versículo 7 Dice Gozémonos y alegrémonos Y démosle gloria Porque han llegado las bodas del Cordero Y su esposa se ha preparado Y a ella se le ha conseguido Que se vista de lino fino Limpio, resplandeciente Porque el lino fino Es en las acciones justas de los santos Y el ángel me dijo Escribe Bienaventurados Los que son llamados A la cena de las bodas del Cordero Y me dijo Estas son palabras verdaderas de Dios Versículo 11 Entonces vi el cielo abierto Y aquí un caballo blanco Y el que lo montaba Se llamaba fiel y ladronero Y con justicia juzga y pelea Sus ojos eran como llama de fuego Y había en su cabeza muchas diademas Y tenía un nombre escrito Que ninguno conocía Sino el mismo Estaba vestido de una ropa Tenida en sangre Y su nombre es el verbo de Dios Y los ejércitos celestiales Vestidos de lino finísimo Blanco y limpio Le seguían en caballos blancos Y su boca sale una espada Ajuda para guiar a las naciones Él no necesita un arco Él tiene su Él tiene con querida Las naciones Algunos dicen ¿Y cómo puede hablar Jesús si tiene una espada? Es que la espada del Señor Es la palabra Hebreos capítulo Hebreos capítulo 4 Verso 12 Porque la palabra de Dios Es más importante Que toda espada Diga a doble filo La palabra del Señor Es la espada Con la que dirá A las naciones ¿Me está escuchando? Esto no es literal Esto no es literal Que se ve una espada Que sale de la boca de él Y hay algunos Que tratan de querer Ser maestros Y doctores de la ley Y hasta ponen en internet Un caballo blanco Con una espada que sale Y queda tan ridículo Vemos al Señor Con una espada Que sale de la boca No puede hablar Porque va mordiéndole espada Es tonto Porque falta la relación Falta el incertimiento ¿Me está escuchando? Pues En el capítulo 6 En el versículo 1 Hay uno que viene En un caballo blanco Y en Apocalipsis Viene uno en caballo blanco El que viene en Apocalipsis Capítulo 19 Se llama Fiel y verdadero Quiero que sepan Que en Apocalipsis Capítulo 19 Es la segunda venida De Cristo Quiero que miren Al pizarón conmigo Por favor ahora Segunda venida De Cristo Aquí Es el retorno De Cristo Quiero que sepan Que pronto Muy pronto El Señor El Señor En la mitad de la semana Romperá el pan Y este Le construirá El templo Porque luego El anticristo Cuando la iglesia Se arrebataba Porque alguien Al presente Lo detiene Hasta que Se ha quitado Del medio Y entonces Se manifestará Que el hijo Y entonces Vendrá al templo Y se sentará En el templo Así que se pasará Por Dios Pero aquí Cuando le construye El templo El malo profeta Comienzan Los sacrificios Por eso la escritura Dice Hará cesar El contigo Sacrificio Y las ofrendas Y pondrá En el templo De Dios La abominación Desoladora Por eso Mateo 24 Dice Que cuando veáis En el lugar Santo La abominación Desoladora De la que habló El profeta Daniel El que esté Huya Y el que esté En tal lugar No regrese ¿Me está escuchando? Porque estos días Son de gran tribulación Son días De la retribución Son días De la paga De la maldad De las naciones Es el principio Del fin A este tiempo Le llaman La tribulación Y a este tiempo La gran tribulación La iglesia Se irá A suena trompeta Y quiero decirle Que la iglesia No verá La cara Del anticristo No lo veremos No veremos La cara abominante De ese día Un mundo Inventiroso No lo veremos Pero si usted Está jugando Con el pecado Y es una persona Tibia Es una persona Que está en la iglesia Pero luego Va a desnudarse A la playa O a las termas Si usted Es una persona Que vive Una doble vida Si usted Es una persona Que no está Consagrada Para Dios No está Consagrada Para Dios Yo quiero decirle Que usted No será levantado Del rapto De la iglesia Pero aún Tendrá Su última Oportunidad Y esa última Oportunidad Será Que al Haberte quedado Serás Sopresado Por el juicio De Dios Como que has Pisoteado La sangre De Cristo Por tanto Tendrás que ser Salvo Por tu propia Sangre Y para salvarte Tendrás que Soportar Las amenazas De aflicción Que vienen Sobre la tierra Soportar Las amenazas De aflicción Cuando sea Arrebatada La iglesia La Biblia Lo declara Vamos a ver Apocalipsis Capítulo 12 Usted tiene Antes del capítulo 11 Y en el capítulo 11 En el versículo 15 Dice la séptima Trompeta Ese es el Abogatamiento De la iglesia Cuando la iglesia Se va Aparece El capítulo 12 Y en el capítulo 12 Usted encuentra En el versículo 9 Y fue lanzado Fuera El gran dragón La serpiente Antigua Que se llama Diablo El satanás El cual engaña El mundo Entero Fue arrojado A la tierra Y su sangre Fue arrojados Con él Entonces Oí una gran voz En el cielo Que decía Ahora ha venido La salvación El poder Y el reino De nuestro Dios Y la autoridad De su Cristo Porque han sido Porque han sido lanzados Fuera De nuestros hermanos El que nos acusaba Delante de nuestro Dios Día y noche Y ellos Le han vencido Por medio De la sangre Del cordero Uno Por medio De la palabra Dos Por medio Del testimonio Tres Norteamericana Era agua Mesías Y le vino Y le vino Un hombre Chueco Que se llama Diablo ¿Está escuchando? Ellos rechazaron A Jesús Ellos no esperaron A su Mesías A lo suyo Vino Y a lo suyo No lo recibieron Evangelio de San Juan Capítulo 5 Capítulo 5 Capítulo 5 Verso 39 Es increíble Es increíble Esta palabra Profética Que hay aquí Juan Capítulo 5 Verso 39 Escudriñar Las escrituras Que lindo Mandamiento Nos da el Señor Escudriñenla ¿Qué es escudriñar? Escudriñar No es leer Iglesia Necesito que miren Para aquí Escudriñar ¿Qué es? Es cuando usted Agarra un tesoro Y le agarra Una gran lupa Que empieza a mirarlo Detalladamente Y dice Oh sí Yo tengo un amigo Que me puede mostrar El amigo viene Y se pone el aparato Aquí en los lentes Y mira Dice Sí Es un enorme rubí Y para adentro Dice Vale como Un millón de dólares Y dice Te doy 200 dólares El mundo desprecia El mundo desprecia Y el Señor nos dio Un gran mensaje Aquí Escudriñar Las escrituras Escudriñar No es leer Escudriñar Es entrar en la escritura Es meditar En ella Es pensar ¿Dónde más Dice la Biblia De esto? ¿Qué otro lugar De la Biblia Habla de estas cosas? Y es buscar Para atrás Y para adelante Para atrás Y para adelante Es escudriñar Las escrituras Porque a vosotros Os parece Que en ellas Tenéis vida eterna Y ellas son Las que dan testimonio De mí Y no queréis Venir a mí Para que tengáis vida Gloria a los hombres No recibo Mas yo conozco Que no tenéis Amor de Dios En vosotros Yo he venido En mi nombre De mi padre Yo he venido En el nombre De mi padre Y no me recibís Y yo creo Que el Señor Tenía mucha pena Cuando dijo esto Si otros Vienen su propio nombre A ese recibiré Es el anticristo Pero dijo Israel Yo he venido En el nombre De mi propio padre Vuestro Dios Él me ha enviado Yo soy ese Mesías Por eso Cuando lo habían agarrado Y le habían dado Una paliza Caifás Descaladamente Le dijo Tínoslo abiertamente Él es el Mesías De Israel Si o no Él es el hijo De bendito Y él dijo Yo soy ¿Por qué Él no quería saber Si no le iban a creer? Rompió su ropa Diciendo Habla afirmado Y todo decía Que digno de muerte Por eso dijo Yo vine Y no me han creído Pero otro vendrá Yo vine En el nombre De mi padre Yo no vine En mi propio nombre Dice el Señor Yo no vine A ser mi voluntad Señor La voluntad Del Padre El Padre Lo salvo Y el Padre Quiero darnos libertad Y vida eterna Pero si otro Viniera Y dice Si otro Viniera En su propio Nombre No lo envía Dios Así que dice Entonces el dragón Se llenó de ira Estoy ahora En Apocalipsis 12 Verso 17 Entonces el dragón Se llenó de ira Contra la mujer Y se fue a hacer guerra Contra el resto De la descendencia De ella Recuerde que la iglesia Fue arrebatada ¿Cuál es el resto De la descendencia De ella Lo que refiere Los mandamientos Y la fe de Jesús La iglesia tibia Que se ha quedado Pueden venir conmigo A Mateos Capítulo 25 Por favor Mateos Capítulo 25 Amados Dios Verso 3 Perdón Verso 2 5 de ellas Eran prudentes Y 5 insensatas Las insensatas Tomaron sus lámparas Pero no tomaron aceite Consigo Más las prudentes Tomando aceite En su vasija Juntamente con sus lámparas Y tardándose El esposo Cabecearon todas Todas cabecearon Las que tenían aceite Y las que no tenían aceite Las iglesias Que están en un gran Arribamiento Las iglesias Que están llenas Del Espíritu Santo También se van a dormir Por Perdón Me necesito que miren Al pizarrón conmigo Un momento Me necesito que miren Aquí al pizarrón Por favor Cuando entremos En este periodo Cuando se abra El primer sello Y suene La primera trompeta El tiempo de la gracia Habrá cesado Y las vírgenes prudentes Y las insensatas Se van a dormir Ahora no vendrá Un sueño Como ese sueño Que ahora A las 11 de la noche Nos acostamos en casa No será ese sueño De reposar Del sueño De descansar Sino será un sueño Espiritual Donde podremos Venir a la iglesia Pero prediques A quien le prediques La gente no se convertirá Porque viene un sueño De la gracia La gracia va a ser Detenida Porque Dios Sacará sus ojos De los gentiles Y mirará Hacia las naciones De la tierra Observe El detalle Y la secuencia Como Dios Lo dice aquí En Mateo 25 El verso 5 dice Y tardándose El esposo Cabecearon todas Y se durmieron Necesito que Mire otra vez El pizarro Y tardándose El esposo 42 años Han pasado Dios lo sabe Que es muy tarde Es más tarde De lo que usted Eso creemos Porque Dios Nos demandó A ellos A cambiar 5 días Y añadirle 5 días Al calentario Dios lo demandó Si la escritura Dice Quiero que me presten Atención aquí Si la escritura Dice Que son 42 meses O 1260 días 1260 días Hace referencia Aquí A que le daré Por 1260 días A mis dos testigos Que profeticen Que profeticen Vestidos de simicio ¿Están escuchando? Ellos tienen que venir Después Que el templo Esté construido ¿Están escuchando? Por tanto Los dos testigos Van a tres años y medio Pero luego Cuando habla de la bestia En Apocalipsis capítulo 13 Cuando se va a la iglesia Le dice Y le fue dado a actuar A la bestia Le fue dado a actuar 42 meses 42 meses 42 meses 1260 días Tiempo Tiempo Y la mitad De un tiempo Es exactamente Lo mismo Está hablando De tres años y medio Tres años y medio De la iglesia Y se irá a la medianoche Y tres años y medio Ahora A usted le coge Como un Como un temor Al saber Que nosotros Vamos a pasar Por las siete Por las seis Trompetas No tengas temor Mateo capítulo 24 Te va a dar un gran consuelo Voy a saltar a Mateo 24 Para darles un consuelo Mateo capítulo 24 Verso 22 Y si aquellos días No fuesen acortados Nadie sería salvo Mas por causa De los recogidos Aquellos días Serán acortados De que día Se está hablando El Señor De cuando la iglesia Este en el medio De la oscuridad Necesito que miren Al pizarro Otra vez Perdónenme Que se me han insistido Que significa La oscuridad Aquí está el atardecer Aquí está la noche Y aquí está la medianoche Y el Señor sabe Que cuando hay oscuridad Hay temor Pues un tipo Voy a cortar estos días No sabemos Cuánto Los va a cortar Si aquí tenemos Un periodo De siete trompetas En cuarenta y dos meses Tenemos que multiplicar O dividir Cuarenta y dos meses Dividido siete Si dividimos Este periodo De cuarenta y dos meses Desde el comienzo Hasta la mitad De la semana Y son cuarenta y dos meses Dividido siete Nos da entonces Que cada una Son seis meses Siete por seis Cuarenta y dos Siete trompetas De seis meses Cada uno Da cuarenta y dos meses Y si usted saca Que son Cuente conmigo Seis meses Todos ¿Cómo están? Seis meses Un año Un año Un año y medio Dos Dos años y medio Otra vez Unas trompetas son seis meses Medio año Un año Son dos trompetas Tres trompetas Un año y medio Ahora dos años Dos años y medio Cinco trompetas Tres años Tres años y medio Siete trompetas Siete trompetas Seis meses Seis meses Seis meses Seis meses Seis meses Siete por seis Da cuarenta y dos meses Cuarenta y dos meses Es exactamente Lo mismo Que en mil Doscientos Seis Todavía Está escuchando Cuarenta y dos meses Es lo mismo Que mil Doscientos Seis Días No tenga Ahora ¿Cuánto Él va a cortar? Suponga usted Si a cada Trompeta De seis meses Él la encogiera A un mes Necesito su atención Por favor Supóngase Que a cada Trompeta De seis meses Él encogiera Esa trompeta A un mes Por lo tanto Al sonar La primera Trompeta Y en vez de Correr los seis meses De la primera Trompeta En esos seis meses Ya estaríamos En la quinta Trompeta Por lo tanto Parecería Que nos vamos En la primera Trompeta Pero no nos vamos En la primera Trompeta Porque cuando Suena una trompeta Ahí comienza Al tiempo De modo Que cuando Suene La final Trompeta Cuando se Escucha La final Trompeta La séptima Suena La séptima Trompeta Pero luego Tiene que Transcurrir Los seis meses De la séptima Trompeta ¿Está escuchando? Así que Oiremos La primera Trompeta Y no sabemos Cuánto Él va a Encojar En ese tiempo Tal vez Un mes Le pertenecerían Seis meses Tal vez La encoge A tres meses Por eso La escritura Dice Pero del día Y la hora Nadie Sabe Ni el hijo Ni los ángeles Sino solo Mi padre Que está En el cielo Pero el periodo El tiempo La hora Si lo sabremos Porque seremos Avisados Porque no hará Nada Que lo va El señor Sin que lo Revele A sus siervos Que lo aprovechan Y la Biblia Dice que nosotros Todos los que hemos creído En el señor Somos ministros Somos siervos De Dios Los pastores Le han robado A la iglesia El título Que Dios Bendió A cada uno De ustedes Si son hijos Del Dios Bendito Si son hijos Del Dios Altísimo Porque no pueden Ser ministros De Dios Y pueden ministrar La palabra En el mercado En el trabajo En la calle En el hospital Porque tienen que llamar Diciendo Pastor Venga Orá Y yo les digo Hola tú La unción Que está sobre mí Está sobre ti Yo sería muy injusto De ponerse Espíritu Santo Solo en los pastores En los evangelistas En los profetas En los maestros No Dios te ramó El Espíritu Santo Para todo Aquel Que cree ¿Cuánto cree? ¡Cierto! 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 Mateo capítulo 25 Y tardándose el esposo Cabecearon todas Y se durmieron Quiere decir Que viene un sueño A la iglesia Y no se puede predicar Porque esto viene De parte de Dios Cuando nadie se convierta Cuando su familia Ya no quiera creer Cuando usted vea A Israel Que se ha hecho todo Para comenzar La construcción del templo Dicen que en tres meses Lo construyen Que tienen todo preparado En tres meses Van a trabajar de mañana De tarde y de noche Y en la madrugada No pararán Como en los tiempos De la represa Cuando la construían Trabajaban de noche Ponían luces tan grandes Que se trabajaba de noche Y los camiones Y las maquinarias Y todo eso Trabajando Y hacían turnos Los hombres Y trabajaban en la madrugada Y entraban a las dos Hasta las ocho Y de ahí Se iban a otro grupo Y entraban a comer Y a desayunar Y era un movimiento De ajetreo de gente Hasta que terminaron Su obra Y cuando comiencen A construir este templo Solamente en tres meses Lo van a construir Por completo La vaca roja Ya está Pronta Que es para sacrificarla Las vestiduras De los sacerdotes Ya está La indumentaria Del templo Ya está El mapa Del templo Ya está La orden Para construir Ya está Está trabando Y que Esa mezquita De mar Eso no es un problema Dios lo hará En su momento O eso Le van a poner Una Una mini bomba Que simule Un movimiento Sísmico Y créanme Que se va A venir Al suelo Pero quiero decirle Que no será Ni por un terremoto Ni por una bomba atómica Sino que simplemente Será la mano Poderosa De Dios Que hará Que venga Ese falso Hombre de paz El falso profeta Ese falso profeta Hará un tratado De paz Y hará Que se construya Las tres religiones Del mundo Allí Tres religiones Monoteístas Aunque la iglesia Católica Que se llama Cristiana Dejó de ser Monoteísta Porque creen Cuanta porquería Se les antoja Monoteístas Que creen En un solo Dios Y la iglesia Católica Cree en María Cree en Júpiter Cree en Venus Cree en Marte Cree en Miércoles Cree en Jueves Cree en todo Lo que se les toca Creer Pero la iglesia Judía Es monoteísta El islam Es monoteísta Y el cristianismo Es monoteísta Mal representado El cristianismo Por la iglesia Católica Pero cada uno Tendrá su sede Y entonces Habrá paz Y de todo El mundo Vendrán a hacer Excursiones A Israel Vamos a conocer La tierra De los faraones Vamos a conocer El Vaticano Vamos a conocer La Grecia Antigua Y vamos a terminar La peregrinación En la tierra Santa Y donde están Los pilares De las religiones Mundiales Ahí el islam Para los que son Del islam Ahí el templo Y la La catedral Del santo sepulcro Para los que son Católicos romanos Los cristianos Y para los judíos Ahí está El gran templo De salomón El tercer templo Y se hablará De paz En la tierra Dile que De tu lado No tienes Que temer Eso se gozará Y nosotros Lo haremos ¿Qué dijo El Señor Jesucristo? ¿Qué dijo El Señor? ¿Qué dijo De sus discípulos? El mundo se gozará Porque me han matado Y me han sacado Del medio El mundo se gozará Y vosotros lloraré Pero volveré a ver Os volveré a ver Y vosotros tendréis Tan grande gozo Y nadie os quitará Ese gozo Y ellos Realmente No entendieron Pero así sucedió Los crucificados En el mundo Celebraban Caifás Y Anás Y toda la gente Del Zarellín Celebraban Porque ellos Habían profetizado Conviene que un hombre muera Y no que toda la nación Perezca Y entonces Estaban preguntando ¿Hiciste bien En matar a Nazareno? ¿Hiciste bien? Porque murió Un hombre solo Y no Los romanos No se levantaron Para matar A toda la nación ¿Hiciste muy bien? Y ahora sucederá De la misma manera El mundo Tiene un estado Eufórico de paz Y entonces Firmarán Su tratado de paz Y construirán Su templo Para los judíos Su templo Para los católicos En Jerusalén Su templo Para el Islam En Jerusalén Esos darán Un tratado de paz Y lo construirán Y nosotros Lloraremos Sabiendo que Se terminó El tiempo de la gracia Y el mundo No ha querido creer Y comenzarán A proliferar Muchas religiones En el mundo Pero ella Nos ha sellado Nos ha sellado Porque sabe Que en nuestro corazón Sufrimos Por las maldades E inundicias Que se hacen En el mundo Y se alejan Del Señor Él dijo Esas palabras Póngale un sello En la frente A los que claman Y firmen A causa De las abominaciones Y cuando ellos Estén en ese estado Eufórico de paz Y estén celebrando Y estén celebrando Entonces Se abrirá El abismo Y ahora mismo Saldrán Hordas de demonios Y la orden De Dios Es No toquen A los que están Cejados No los toquen No los toquen La orden Es tajante Es seria Es determinante Si usted puede Comparar Por favor Ezequiel capítulo 9 Y Apocalipsis Capítulo 9 Habla exactamente De lo mismo Ezequiel capítulo 9 Antes de la conclusión Del templo Vienen Vienen A sellar Y en Apocalipsis Capítulo 9 Se les dice No toquen A los que están Cejados Tenemos que tener Y pedirle al Señor Revelación de la Escritura Amén Ahora en Mateo Capítulo 25 Y a la medianoche Se oyó un clamor Aquí viene El Esposo Salir A recibirle Entonces Todas aquellas vírgenes Se levantaron Y arreglaron Sus lámparas ¿Cuándo fue que sucedió? A la medianoche ¿Cuándo es la medianoche? Les pido por favor Que vuelvan sus miradas A la medianoche Es aquí En la sexta trompeta Porque luego En la séptima trompeta Sucede el arrebatamiento Y durante los seis meses De la séptima trompeta Cuando la iglesia se fue En esos seis meses El anticristo Va a suprimir Todo lo que es Culto a Dios O es objeto de culto Él suprimirá todo Él quitará Toda adoración De la tierra Él no permitirá Que nadie adore Más que a Él A las grandes maldades Y no permitirá Que nadie adore Ninguna cosa Sino a Él Y como la gente Él sabe Que es hueso duro De Roberto Están con el libre Albedrío de la gente Él entonces Les va a imponer Una Una carga increíble Quiero que escuchen Esto por favor Está en el aire Ha pasado por encima De nosotros Lo hemos oído Lo hemos mirado Pero no nos hemos dado cuenta Que es lo que significa Escuchen esto Está trabajando Con las naciones De la tierra Aquí en salto Uno de sus líderes Estaba a cargo De lo que llamamos El INDA Instituto Nacional De Alimentación Y así está El Montevideo también ¿Quién es? ¿A quién le dan? El gobierno Las migajas Que caen de la mesa De sus amos ¿A quién le dan La leche en polvo Y el fideo Que tiene por ojos? A los pobres Pero ¿Quién la distribuye? La iglesia católica ¿Está escuchando? ¿Qué dijo el Papa Francisco A los pastores De Montevideo? Le puso la historia De José Le dijo ¿Se acuerdan de José? Cuando fue mentido Por sus hermanos Doble pecado Para ese hombre La maldad que tiene encima Y también da testimonio De que él conoce La palabra de Dios Más no la obedece Pero él dijo Por Una conferencia Internacional Vía internet Él dijo A los pastores De Estados Unidos ¿Se acuerdan Que José Se fue vendido Por sus hermanos Y vino una gran hambre Y el hambre Alcanzó a sus hermanos En Canaán Más José Estaba en Egipto Y Dios Prosperó a José Y lo puso Como el segundo De Egipto Y Moisés Tenía toda la comida Y el hambre Alcanzó a sus hermanos Y sus hermanos Tenían dinero Pero no tenían comida Y fueron a José Y José Ellos no reconocieron A José Pero José Si los conoció Ellos tenían dinero Y el cura Les dice a los pastores Ustedes tienen dinero Pero ustedes No pueden comer dinero Una burla Y le hizo Con su mano derecha El cura Miren lo que le dijo Yo voy a ser El segundo En el mundo Como José Fue el segundo En Egipto Si ustedes Están conmigo Ustedes tendrán Comida ¿Saben lo que Significa eso? Le estaba hablando De la próxima Marca De la bestia Que nadie Podrá comprar Ni vender Sino el que Tiene la marca O el nombre O el número De la bestia Y ellos Tendrán Acaparado Como el falso Profeta El darle De comer A los pobres Pero si no Están con ellos Él dijo No les daré De comer Pero este Curita Se olvida Que antes De que aparezca El señor De él Que es el diablo En la persona Del anticristo El señor Nos sacará De la tierra Y si comeremos Pero las bocas De el poder ¿Cuánto lo entiende? Es tan tarde Y está tan próximo Y está sobre la mesa Que ya podemos Agarrar las piezas Y ponerlas en orden Podemos poner en orden Ese hombre Ha desafiado A Dios Y ha desafiado A los pastores Y me pega Tan triste En el corazón De que cientos De pastores En todo el mundo De todas las Denominaciones Evangélicas Que no son otra cosa Que las vírgenes Insensatas Tienen la palabra Pero no tienen aceite Porque no pudieron Darse cuenta De la hora perdible Y de la oferta Y quién es Que les hizo La oferta No se dan cuenta Esas son las vírgenes Insensatas Que han entrado Y tengo mucha pena De saber Que las asambleas De Dios De aquí de Salto Las iglesias bautistas De aquí de Salto La iglesia Misión Vida De aquí de Salto Como también Misión Vida De Montevideo Con su Apostolitis Apolitis Ellos entraron A ser amigos El que se llama Apóstol Jorge Márquez Está yendo A la iglesia De Belén Del cura Elisaga Y el cura Elisaga No es otra cosa Que el consultor Del Vaticano Para América Latina Y tiene su iglesia En Malvin Alto Y el apóstol Jorge Márquez De Misión Vida Va a predicar ahí Y el cura Elisaga Viene a predicar En su iglesia Por eso No es de extrañar Que su pastor De Misión Vida Aquí en Salto Se juntaron Con los pastores De las asambleas De Dios Y los bautistas Y los metodistas Y los adventistas Y se fueron A celebrar El bicentenario De Salto Y eso Aunque se toquen Conmigo Usted entra en internet El diario del pueblo Y está en primera plana Y luego de poner Una ofrenda floral Al prócer De Uruguay Antigas Ellos se fueron Adentro de la catedral A cantar Con el coro Cantares De Salto ¿Qué es eso? Sino una venda En los ojos Y están diciendo Con sus acciones Están diciendo Que son las insensatas Que no han tomado Aceptes Hablan de Dios Pero no tienen Al Espíritu Santo Porque están siendo Engañados Y el Señor Le da una última advertencia En el libro De Apocalipsis Diciéndole Salir En medio De ella Pueblo mío Y Dios Le dice A esos Que salgan De esa iglesia Ecuménica Que dejen El ecumenismo Que le den La espalda Al ecumenismo Que no le den La espalda A Cristo Cristo Va a sacar A la iglesia La iglesia católica No alimentará Al pueblo De Dios Alimentará Al pueblo Del anticristo Los que no están Inscritos En el libro De la vida Del cordero Desde la fundación Del mundo Recibieron La marca De la marca De la bestia Los que no son De Cristo Recibirán La marca De la bestia Pero hay quienes Portan el evangelio Del señor Y el señor Les dice Pueblo mío Salid Salgan de ahí Salgan de ellos No hay trato De la luz Con la tiniebla No hay comunión Cristo con Belial Con Belial No hay amistad No hay amistad En el pueblo De Dios Con el mundo Es tarde Es muy tarde Necesito Que me den Solo 5 minutos Más Vamos a ver Este video Por favor Apague la luz Y vamos a Hasta pronto Gloria a Jesús Mente mucha atención Porque esta habla Habla sobre El shemita Amor necesito volumen Más allá del conocido Hay vida después de la muerte Tan solo quienes existen Nuestros sueños Recuerden El mensaje Es decir Podemos llegar Los milagros De sanidad Son reales Sid Roth Ha pasado Más de 35 años Investigando El mundo extraño De lo sobrenatural Acompáñense En esta emisión De Es sobrenatural Esto es un programa De televisión De la televisión De la televisión Para hablar De la vida De la vida De la vida Cuando las naciones Se levantan Y caen Como en América Te daré un ejemplo De como Este misterio Tan grande Está afectando Todo El shemita De hecho Puede tomarse Como dije Sacudida Carina O colapso 1917 Tienes el año Tienes el año Del shemita Tienes un colapso En Wall Street Pero también tienes Una sacudida De las naciones Llamada La primera Jeronía El shemita Es sobre El colapsar En esta guerra Tienes el colapso De los poderes El colapso De cuatro imperios El imperio alemán El dúmgaro Estás explicando Que cada siete años Un shemita Estás creyendo Concecimiento mundial Y también tienes Unido a shemita Está ligado Al levantamiento De naciones En 1917 Es el año Que comienza El levantamiento Del poder mundial De América En este escenario Esta es la primera Guerra mundial Así se considera Tienes el inicio De este levantamiento Pero si tomas Cuatro shemitas Luego que hay De ocho años Interesante Cuatro en la biblia Es el número De los niños Te llevan a 1945 Y tienes otro Cataclismo global Tienes la sacudida Del mundo La sacudida De la segunda Guerra mundial Tienes de hecho Que los ataques De Hitler Comienzan en 1938 Es el año Del shemita Vas siete años A 1945 Hasta que termina El mismo shemita El holocausto Comienza Cristanaxia Reconoce A 1938 Como el año Patírico El año Del shemita Termina el 45 Año del shemita Cuando llegas Al pico Del shemita También llegas Al pico De la segunda Guerra mundial Del verano Del 45 Te aproximas Al día Del shemita De unificar Las cosas Es el día De la erradicación Liberada En el mundo Como el poder Más grande Para erradicar El átomo Lo atómico La guerra nuclear Llega al fin De la guerra Es como ese Crescendo La guerra termina En la última semana Del shemita Todo ese periodo De siete años Y cuando de eso Berlín Los aliados Tienen un desfile De celebración Es un día Del final Del shemita Por eso La historia mundial De eso lanza A los Estados Unidos Como el superpoder Del mundo Incluso la guerra fría En la guerra de shemita Ahora Si vas Si vas un periodo más Vas a cuatro shemitas Luego veintiocho años Shemita también Significa la caída De la nación Te lleva al 73 Punto clave En 1973 América Decide Legalizar la natanza De los niños No nacidos El mismo pecado Por el que fue Buscando el antiguo Y ese mismo año También es el año Que América pierde Su primera guerra Vietnam Se colapsa El mismo día Dice de agosto América ganó la guerra Antes El otro shemita Y tienes eso De la caída La caída ahora Y el mismo año De la caída Tienes el World Trade Center Que marca los mismos años Que América legalizó La matanza De sus niños Y tú ves Tú ves Bueno Con la impresionante Precisión Que hemos visto En el pasado Que nos dice De la hora Y del futuro De la vida No debes A ver Sobre natural Muchos televidentes Han dado testimonios De vitalos Señales y maravillas Recuerda que hay Es un programa De televisión Que también sale Con el caso De ver Una enfermedad De un tije En el ojo Que había tenido Por más de seis meses Lo que hacía Muy difícil Que le diera Y de no agregar Era muy molesto Sin embargo Al amo a Jesús Porque estoy sana Estaba viendo Tu programa Sobre un hombre Que había muerto En un accidente De auto Y que había Resucitado Dijiste que había Salinado De parte de Dios Oren contigo Para que un hijo Descapacitado De treinta y dos años Pudiera ser sanado De esa ojita 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 Onde estaban Las perdidas Manchas rojas Y su piel Se ve Como la de un bebé Estoy muy agradecida Con Dios Por su visión Esa ojita La de un bebé Estaba viendo Tu programa Exemplar Si no has sido tocado De alguna forma Viendo Es Sobrenatural Compártelo En tu testimonio De www.esobrenatural.com Estamos de regreso Tu programa Es Sobrenatural El rabí Jonathan Nos habló De que cuando Tenemos el shemita Que es cada Siempre hay Significa la bendición De Dios Pero si no Seguimos las leyes De Dios Se puede Una maldición Cosas horribles Han pasado En la historia De Israel Entramos en un shemita Justo ahora ¿Cuándo comienza? El shemita comienza El 25 de septiembre Lo recuerdo Porque es mi botana Se se me pasa El 25 de septiembre Y va hasta el 13 de septiembre En el 2015 Escucha unas cosas Una es Dios no tiene que hacer nada Él no tiene que hacerlo Necesariamente Siempre Sin embargo Otras reflexiones Que Él puede Y la cosa es que El patrón en general Es este Al comienzo de shemita No necesariamente No necesariamente No necesariamente Yo no necesariamente Si fuera de Dios Ni siquiera estaría Esperando de shemita Con todo Lo que estamos haciendo Es explicarle Los locos A Dios Con el dedo Como nación Aquí en Estados Unidos En verdad Me alegra No ser Dios Dios tiene mucho más misericordia Que yo Pero Si estudias la Biblia Tiene un punto de juicio Si, si Y eso es lo peligroso Porque cuando combinas Todo esto ¿A dónde va este país? Cuando combinas A los presarios Que aparecen Y continúan Cuando combinas Los semitas Esa es la cosa La cosa es esto En los últimos Dos semitas En 2001 2002 Y luego Luego Dos mil cien Oye Ves que El misterio Se vuelve Más y más Preciso E intenso Está aumentando Porque En el 2001 Tenemos el colapso Más grande De los mexicanos De la historia Es el día exacto Que señala la Biblia El 1-29 Para borrar Las cuentas financieras Siete años después 2008 Tienes Otro gran colapso En la historia De la América Más grande Y pasa exactamente El mismo día Señalado por la Biblia Dos grandes colapsos Pasan exactamente Siete años En el año Coinciden en días Horas Y segundos El misterio Se está volviendo Más y más Está siendo tan rápido Yo quiero que lo captes Es tan preciso Lo que dice él Es el año El día El segundo Vaya Qué Dios Tan maravilloso Servicio Sí Y la cosa es Que significa Que la nación Estamos progresando Hacia el juicio Es exactamente Lo que pasa En América Así que De nuevo Dios no tiene que hacer Nada a nuestro criterio Pero hay que estar Aquí en la fecha Exacta Y que comienza El que es el mío El 25 de septiembre Es el comienzo El hallar de nuevo Al principio No es necesariamente Doctorio Pero si algo Se elige Para este año Y en general Se va armando Hasta su pico Que es cuando Pasan las cosas ¿Sí? Que es el 13 de septiembre Del 2015 También hemos hablado De esto antes Pasa con el periodo De la luna de sangre También ¿Sabes? Porque el periodo De la luna de sangre Es un año y medio Y estamos en ese medio Pero lo que queda Del año Es totalmente De chemita Todo está pasando Al mismo tiempo Como chemita Es como una convergencia Parece Y la otra cosa Es que Hay otra cosa Sí En la Biblia Una de las señales Del juicio Es el oscurecimiento Del sol No digo que cada eclipse Sea Sin embargo Hay agua aquí Esta es la cosa Escucha Cuando ese gran día Del pico viene El 29 de luz Habrá un eclipse solar Marcando el día El gran día De la modificación Al final del chemita Habrá un eclipse solar Ese mismo día Cuando Acámos de la torre Todo se une Cuando la torre Cuando acaban de poner El capitel Para hacer la más alta De América El día que lo pusieron Hubo otro eclipse solar ¿Y sabes cuándo Fue la última vez Que un eclipse solar Pasó en el 29 de luz? Fue en el 87 Tuvimos la erudicación Más grande De Wall Street De la historia Justo después de eso No digo que tenga que ser Pero luego Sacamos la pregunta Obvia Has estudiado esto Pero no solo Como un erudito Que no eres Sino por revelación Quiero que me digas ¿Qué crees tú Que va a pasar? Pienso que sea Lo que pase En este periodo O no Yo estaría listo Y pienso Sin lugar a dudas Que una gran Sacudida Viene a América Y esa sacudida Afectará a la economía Afectará a la espera financiera Y puede haber Más que solo Esas esperas Pero afectará a eso Algo como La pluma en la tierra Creo que Incluso los servicios Y la infraestructura Se detendrán Creo que habrá Una gran advertencia Y es la misericordia De Dios Porque en este punto Sin la sacudida No creo que haya Un avivamiento Lo que Dios quiere Es avivamiento Pero debemos estar listos Lo que puede ser sacudido Será hasta la vida Bueno Solo nos quedan Dos minutos O sea ¿Qué es El séptimo semita? El séptimo semita Llamado El restaurante El restaurante Bueno Hace dos mil años Israel perdió su herencia Perdió la tierra Bueno Lo que pasa es Recuerda que el jubileo Solo comienza en el año Después del semita Bueno La restauración de Israel Comienza en 1917 Con la declaración Valgo Cuando le demuestra La tierra Y el rey El rey En el año 1917 El año siguiente El semita Lo siguiente Es como el jubileo La restauración De la tierra Si vas Siete semitas Luego de 1917 Te lleva a 1967 La restauración De Jerusalén Justo después del año Del semita Y es la Esa restauración Y el siguiente Ya tiene El siguiente Si vas a siete semitas Más Llegas al siguiente Que es en 2015 El año después de eso En 2016 Nos dijo que Dios Tiene que hacerlo Pero es impresionante Lo que ha hecho Él es impresionante Está caro de todo Entonces El séptimo semita Ya viene Y podría ser Podría ser El cierre No solo para este país Sino para Todo en el diablo Es el protético Piden algo No ponemos a Dios En una caja Pero es asombroso El semita Tiene el misterio De todo Ah pero el misterio De todo Debe ser simple Está en Yeshua Jesús El Mesías Contigo Arrepiéntete De tus pecados Pídele a Jesús Que sea tu Señor Y more dentro de ti Comienza a leer La Biblia Y te dijo algo Si caminas En la misma Fraste entre la ley Te equiparé Para caminar En lo que Dios Me dio Nada Te molesta Nada Gloria a Jesús Si puede por favor Convertirme la luz Muy bien Amados Ahora podemos comprender Que hemos estado Caminando Avanzando Hacia el fin De la profecía De la tradición De la palabra De Dios Y el tiempo Se termina Lo que hemos Explicado Aquí Es exactamente Lo que ha llevado A mi estudio Se resta Todo en la palabra En Israel Quieren Que algo grande Suceda Entre septiembre Y diciembre Yo quiero decir Estar contentos Lo que haga Israel Tiene que estar De acuerdo Con la palabra Y lo que estamos Esperando En Israel Es que Se firme Ese tratado De paz Y por firmar Ese tratado De paz Venga La construcción Del tercer templo Cuando usted Y yo Veamos La construcción De ese tercer templo Ustedes Deben saber Que estamos Entrando A este periodo De siete años Y el tiempo Para lo que El fin Estaba cesado Pero nunca Se olvide Que antes De la medianoche Se oye un clamor Aquí viene El esposo Y cuando se dice Ese clamor Aquí viene El esposo Salida A recibirle Dice que Las prudentes Arreglaron Sus lámparas ¿Qué es Arreglar Sus lámparas? Es Alumbrar Por tanto Yo le digo Que en esos Seis meses De la sexta Trompeta Habrá El navegamiento Mundial Como nunca Se ha visto Será corto De solo Seis meses Y sonará La séptima Trompeta Y con el El No sé Si será De seis Mestres Porque el Señor Acortará Sus vidas Cuánto Los acortará Es lo que Los sabremos Cuando estemos Pero usted y yo Cuando veamos La construcción Del templo Por vista Seremos Motivados Para salir A gritarle A todo el mundo Eso está escrito Es la profecía Cumplida Pero nadie Se va A convertir Porque el Tiempo De la Gracia Acabó Porque La conversión A Cristo No es Por vista La conversión A Cristo Es por Gracia Y si es Por gracia No es Por vista Porque si es Por vista Ya no es Por gracia Por tanto Si nosotros En ese momento Cuando pudiéramos Tener algo Para respaldar Nuestra predicación A la gente Que quisiéramos Que se conviertan Y le mostraríamos A Israel Y le mostraríamos La construcción Del templo Y Al 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 Aparecer Los dos testigos Para predicar La palabra Para hacer Volver a Israel A la ley Y podemos decir Mira Ese es Moisés Mira Ese es Elías Están ahí Están ahí Nadie va a creernos Nadie va a creernos No porque ellos No quieran creer Sino porque Sus ojos Están velados Porque la gracia Se sopa Y nosotros Mismo No seamos Encerrados Por la palabra De Dios Esperando Que suceda Para ir a predicar Porque entonces Predicaríamos Para que la gente Vea Y viendo Crea Y Jesús dijo Inaventurados Los que No me vieron Ni creyeron Porque me viste Creí Por tanto Debemos predicar Ahora Y los que están Anotados Para vida eterna Y para salvación Al oír La palabra De Dios Ellos creerán Ellos se convertirán Y luego Cuando eso Comience a suceder Entonces Al estar aquí Adentro del rebaño Usted podrá Explicarle Y en el rebaño Habrá luz En el rebaño Habrá esperanza En el rebaño Estará la presencia Del Señor Amén Y eso sí Aquí en la iglesia Sí estará la unción Del Espíritu Santo Si es una iglesia Prudente Si es una iglesia Que tiene aceite Pero de lo contrario Si no tiene aceite No puede alumbrar Pero si su familia Se convierte Ahora Para el mes de septiembre Octubre Noviembre El Señor Terminará Al tiempo De la gracia Podremos Explicarle La palabra Y eso Lo entenderá Amén La gente No se podrá Acercar A la iglesia Angélica Porque el Espíritu Santo No le dará Convisión No le dará Deseo de salvarse Recuerde Hechos de los apóstoles Todo lo que estaba Anotado En el libro De la vida Para salvación Se salvaban Y creían Los demás Los salvaban Grandemente Pero no se juntaban Con ellos Es un momento Firme Es un momento Que nos conmueve Adentro Porque decimos Señor ¿Será que Queda un poco Tiempo? Dice que Algún día Tenía que pasar Algún día Tenía que empezar Ahora tú Me dice Pastor Todavía no Estoy de nada Pero es que Dios Nos lo muestra Antes Para que Lo preparemos Porque cuando Eso comienza A suceder Pues ya Nadie Te va a Tener Por tanto Cree Que queda Muy poco Tiempo De donde Sacamos Nosotros Sino del Espíritu Santo El año 2042 Cinco días Por año Hemos estado Viviendo 10.075 Años Pero no Nos contamos Como Calentario Sin embargo Son 27 años 11 meses Y cinco días Que tenemos Que sumarle Al 2015 No lo llevo Más Y si sumamos Estos 27 años Al 2015 Nos van a dar 42 Sume 2015 Más 27 años Le da 2042 Y si estamos En el 2042 Para que Venga La liberación Para que Venga El último Jubileo De parte De Dios Hay que sumarle Esos 7 años De la semana De la gran Tribulación Estamos en el 49 Dios va a Recapitulizar Yo le pregunto A usted Esperará Dios Otro 49 Años Usted sabe Que ni Nuestra mente Ni Nuestro corazón Ni Nuestra alma Anhela irse Con el Señor Y algo Nos puja Dentro Nuestro Que es La hora Porque A todo Esto Que yo Le he Enseñado A usted Y todo Lo que Se ha Predicado Que está En la Palabra De Dios Nos llevaría Tal vez Dos horas Más Para ponerlo Lentamente Con versículos Bíblicos Yo espero Que usted sea Una persona Que lea La palabra De Dios Y que tenga La noción De que en algún Momento Lo ha Leído Que tal vez Ahora no lo recuerda Pero que si Está eso En la Biblia Porque nos Tomaría Dos horas Más Para detallar Versículo Por versículo Para que usted Lo tenga Escrituralmente ¿Está escuchando? Amén Estoy orando Estoy orando Al Señor Para poder Imprimir Este mensaje Imprimirlo Y poder Dárselo a ustedes Poder hacer Un folleto Para poder Repartir A la gente Que lo tenga Que diga ¿Qué hora Es hoy? Y poner ¿Cómo saberlo Bíblicamente? Son solamente Tres puntos Número uno Está en Génesis Capítulo uno Y en segunda De Pedro Habla Que en seis días Hizo Dios Los cielos y la tierra Reposó en el séptimo Y segunda De Pedro Habla De que no Ignoréis hermanos Que un día Son como mil años Mirando como un día Por lo tanto En seis días Hizo Dios En los cielos y la tierra Y descansó en el séptimo Y desde Adán Hasta Jesús Hay cuatro mil años Estos dos mil años De gracia Son seis mil O sea Es capítulo seis Dice En dos días Nos dará vida Y nos resucitarán En el tercer día Ya estamos Cuarenta y dos años Metidos En el tercer día Por tanto El tiempo está cumplido Los seis mil años Están cumplidos Todo empuja A que pasen rápido Estos siete años Del anticristo De la tribulación Del armagedón Y Cristo regrese Para comenzar Dos mil años Porque el tiempo En el reloj de Dios La agenda Está muy preparada Ya tiene que venir El Señor Para tener sus mil años Porque ya estamos Dentro del tercer día Están escuchando El segundo punto Sería La semana Número setenta El cumplimiento De lo que acabo de explicar La semana Número setenta Que incluye Las dos higueras Una higuera Que se seca Y otra higuera Que reverdece Para dar cumplimiento A toda la profecía El final Y el tercer punto Hablaría Como Sodoma Y Gomorra Las naciones Moralmente Están corrompidas Y el Señor Dijo que estarían así Científicamente Estarían en un nivel Tan alto Tan alto Que nunca se pensaría Que habría tanto Conocimiento Y sabiduría Y sin embargo Es incongruente Porque No me cierra ¿Por qué no me cierra? Que haya tanta Sabiduría En las naciones Que a la misma vez Tanto pecado Es una cosa Que uno no lo puede creer Porque uno cree Que cuanto más Conocimiento Tiene la gente Se podría volver Más noble Sin embargo El conocimiento Los ha envanecido Los ha llenado De soberbia Y los ha alejado De Dios Pensando que No necesitan a Dios Y vamos a Romanos Capítulo 1 Y la escritura Los encierra Profesando ser sabios Se hicieron necios Y cambiaron la gloria De Dios incorruptible En semejanza De hombres De imágenes corruptibles De tal modo Que entonces Dios Decidió entregarlos A una meta reprobada Para hacer cosas Que no convienen Al punto Que deshonraron Entre sus propios cuerpos Y las mujeres Y las mujeres Convertieron Hechos vergonzosos Teniendo relaciones Contra naturaleza Y los hombres Encendieron en su Asilia Hombre con hombres Y recibieron En sí mismo La retribución Debido a su extravío Eso es porque Dios los entregó Una mente reprobada Y como ellos No tuvieron en cuenta A Dios Dios los volvió A entregar Para que hayan Cosas que no convienen Y haciendo las cosas Que las hacen No solo Que las hacen Sino que se complacen Con lo que lo practican Es el juicio De Dios Dios les ha dado Todas las cosas Para que puedan Vivir una vida Sin sufrimiento Y sin dolor Dios les ha dado La capacidad Para crear Hermosas ciudades Con saneamiento Agua potable Calecación Y vivir una vida Muy cómoda Y bendecida Sin embargo Los hombres Como dijo Dios a Israel Engordaste Israel Y tiraste Escoces Y cada cual Relinchota A la mujer De su prójimo Y su admiración De Dios Por eso Es incongruente A los que amamos A Dios Vemos las bendiciones Que Dios nos da Y no comprendemos Como la gente Le puede dar La espalda A Dios Encendiéndose En su inmundicia Y en su pecado Y siendo tan Mal agradecido Pero vamos A la palabra Y nos abra Los ojos Diciendo La ciencia Se aumentará Pero también Se aumentará La maldad Y por haberse Multiplicado La maldad El amor De muchos Se enfriará Y esos son Señales De estos tiempos Lo único Que tenemos Que hacer Es pedirle A Dios La capacidad De poder creer Que lo que Estamos viendo Es exactamente Lo que está sucediendo Él dijo Que sucedería Lo vemos Y estamos Como sorprendidos Están escuchando Estamos como sorprendidos No podemos creer Señor Es así Si así Solamente Déjenme Darme Esta lectura Bíblica Hasta anote aquí Porque me sorprende La palabra de Dios ¿A cuánto le sorprende La palabra de Dios? Sí Éxodo Capítulo 19 No lo voy a predicar Solamente se lo voy a leer Éxodo Segundo libro de la Biblia Capítulo 19 Está increíble Muy increíble Yo cuando lo leí Dije Señor Realmente Desde hace mucho tiempo Estás hablando De estas cosas En el hecho Éxodo Capítulo 19 Versículo 10 Jehová dijo a Moisés Ve al pueblo Y santifícalos Hoy Un día Y mañana Dos días Y laven su vestido Y estén preparados Para el día Tercero Eso es profético Iglesia Estén preparados Para el día Tercero O sea Dice en dos días Nos dará vida Y en el tercer día Nos resucitará Y estaremos con él Y aquí dice Ve al pueblo Y santifícalos Hoy Y mañana Nos dará vida En dos días ¿Cuál es la vida Que nos dio? A través del evangelio A todas las naciones La palabra A los gentiles Nos dio vida Santifícalos En tu verdad Tu palabra Es la verdad Cuando las naciones Reciben la palabra Se vuelven naciones Que son De Dios Pertenecen a Dios Reciben el evangelio De Cristo Y dice Ve al pueblo Y santifícalos Hoy Y mañana Laven sus vestidos De pecado Y estén preparados Para el día Tercero Porque el tercer día Jehová Descenderá Aosco De todo el pueblo Sobre el monte De Sinaí Está maravilloso También lo que dice Lucas capítulo 13 Lucas capítulo 13 Verso 31 Al tercer día Terminó mi obra Al tercer día Terminó mi obra Nos vamos a casa El que creyó Que Dios te bendiga Aleluya Y el que no ha creído Oh Que Dios Tenga misericordia De ti Amén ¿Entiende la palabra? Amén ¿Entiende lo que Jesús dijo? Amén Ir y decir Aquella zorra He aquí Hecho fuera demonios Y hago curaciones Hoy y mañana Y al tercer día Terminó mi obra Dos días La iglesia El cuerpo de Cristo Aquí en la tierra Y al tercer día Esto se termina Señores Nos vamos a casa ¡Cristo viene! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!